¡Duro, duro, duro! ¡Pártale su madre, Azteca! ¡Se está riendo, se está riendo! ¡Dale otro, dale otro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro! Y el referí es culero, culero. 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 Es al revés. Es al revés. El referí es culero, culero. El referí es culero, culero. El referí es culero. ¡Gracias! ¡Quítate pinche estorbo! ¡Pinchel, eso! ¡Quítate la sumera! ¡Esto es porque te metes con los churrasos, perdejo! ¡Sí, juro, juro, juro! ¡Pinchel, juro! ¡Pinche feo! ¡Pinchel, perdejo! ¡Te gusten un colchón, cabrón! ¡Pinchel, puto! ¡Defiéndese a tu niño, guapito! ¡Defiéndese a tu niño! ¡Eh, cabrón! ¡Defiéndese a tu niño! ¡No te llames! ¡No te conozco! ¡No te va a quedar así! ¡Esto fue un empate robado! ¡No fue un empate robado! ¡Mira que es f*** ya! ¡A ver, revancha! ¡Revancha! ¡Pate robado! ¡Pate robado! ¡Pate robado! ¡Ven, cabrón! ¡Mira, pura juventud, cabrón! ¡Pinche piel de viejitos! ¡Gastos viejos! ¡Mirnos, siguenos, cabrón! ¡Pinches putos! ¡Pinches putos! ¡Oh putos! ¡Oh putos! ¡Oh putos! ¡Ahí va! ¡ yaşaroom! ¡ạ! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!